Es una gran noticia, logramos gracias al esfuerzo de los papás, de los amaestros a quienes les mando felicitar y agradecer, a los alumnos que han hecho un gran esfuerzo y se siguen esforzando por mantenerse en los primeros lugares, ese esfuerzo que hemos hecho, ese logro tan grande que hemos hecho en la transformación educativa, los primeros lugares de tener la transformación educativa, desde los cambios estructurales y de las herencias más grandes de mi gobierno, hemos podido incorporar dos grandes programas de solo tres estados de la república. El primero es de las computadoras para los niños de quinto y sexto grado, luchamos mucho y los logramos incorporar a Sonora por los resultados que hemos tenido, el esfuerzo que estamos haciendo en la transformación educativa, incorporamos a todos los niños de quinto y sexto 110 mil computadoras y logramos también meter a Sonora en los tres estados que se les va a dar la beca salario, donde se les va a dar 300 pesos a los alumnos de tercero secundaria, se les va a dar 500 pesos a los alumnos de prepa y 800 pesos mensuales a todos los alumnos universitarios, nivel superior en el estado de Sonora, ese es un gran logro, solo tres estados de la república lo van a tener y Sonora logró meterse, las gestiones que hemos hecho, la fortaleza, la insistencia de nuestro gobierno para poder ayudar y premiar a los alumnos de Sonora, pues ha dado resultado y eso también estamos esperando pues ya los tiempos y las condiciones que la misma Secretaría de Educación Pública nos dicta para poderles cumplir a todos los niños.